Yo soy María Geltagorda Durango, tengo 14 años, soy flautista hace por ahí unos 3 años y empecé en el mundo de la música por el programa Batuta, que en ese tiempo estaba en la Casa de la Cultura. Mi mamá nos inscribió a mi hermana y a mí, y ahí empezamos a notar que la música se podía sentir de una manera diferente e interpretar de muchas maneras. Entonces ya pasamos por ahí unos 4 años en el programa, después entré a la Escuela de Música a pre-banda, descubrí la flauta y ya ahora soy flautista en la banda sinfónica, en la estudiantina. Y en el trío. Muchas veces usted no lo va a hacer bien al principio y a la primera vez, sino que tiene que intentarlo muchas veces para que lo pueda hacer bien y lograr esos objetivos que usted se propone. Incluso unos meses, unas semanas antes de presentarme al programa de Mi Futuro de la Música, estaba siendo muy tedioso para mí el estudio, del colegio, las tareas, la flauta, los ensayos de la Escuela de Música y estaba como muy presionada, por decirlo así, y dije, por un momento llegué a pensar que tendría que salir de la Escuela de Música, pero mi familia estuvo ahí y me dijo, María, usted puede, siga. Y por eso sigo aquí. Me ha emocionado mucho como el salir del municipio, conocer a partir de lo que me gusta hacer, que en este caso es la música. Y ahora fui una de las 12 ganadoras de Antioquia del proyecto Mi Futuro de la Música. Hace poquito tuve la oportunidad de viajar a Europa, a Portugal, y ser parte de los líderes Five Birds Young Leaders 2022. Y me gustó mucho y ahora me sigo apasionando mucho más. Representar mi país, y en este caso mi municipio, fue muy significativo. Quiero enfocarme más en mi instrumento, ya que con la beca que me gané hace poco, tengo la oportunidad de tener una flauta profesional, y eso me motiva mucho más a seguir por este camino. y seguir enseñando, aportando y siendo apoyo en la Escuela de Música y en los procesos del municipio.